El arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, expresó que los obispos respetan pero no comparten los resultados de la investigación hecha por la Policía Nacional sobre el incendio ocurrido en la Catedral Metropolitana. El cardenal explicó que la Iglesia mantiene su postura de que se trata de un ataque planificado y provocado por mano criminal. La Policía Nacional, controlada por el orteguismo, sostiene que el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos y descartó cualquier acción criminal. En entrevista con Canal 10, el cardenal Brenes lamentó que en estos momentos no puedan llegar al país técnicos y expertos internacionales que han expresado su disponibilidad para realizar una investigación independiente de los hechos. Mientras que el Vaticano también considera que el incendio fue un atentado y ha demandado al Estado de Nicaragua una investigación seria, cuidadosa y transparente. Pero por otro lado, nosotros queremos dejar los resultados, tanto de esta investigación que se da como la postura que nosotros queremos, dejarse la opinión pública y también a nuestros fieles. El Ministerio de Salud anunció este martes 230 nuevos casos positivos de COVID-19 y 7 muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 3.902 casos positivos y 123 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. El Ministerio de Salud continúa estancando en su informe oficial la incidencia de la pandemia en el país y continúa negando el contagio local comunitario del virus, mientras el Independiente Observatorio Ciudadano registra 9.044 casos sospechosos y 2.537 muertes asociadas al COVID-19. Por otro lado, los datos oficiales sobre las actas de defunción entre el 15 de marzo y el 30 de junio revelan una sobremortalidad en el país que eleva a 21.1 muertos por día por causa de neumonías y un total de 4.429 muertes sospechosas por coronavirus. Un análisis de The Economist Intelligence Unit afirma que las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios y familiares del presidente Daniel Ortega no ha conseguido el objetivo de impulsar un cambio democrático en el país y que una eventual sanción contra el Ejército de Nicaragua es una de las últimas cartas de la administración Trump frente al régimen orteguista. Las declaraciones del general del Ejército, Julio César Avilés, tildando de injerencismo la sanción norteamericana en su contra, revela la postura partidista que podría tomar la jerarquía militar frente a una sanción de Estados Unidos a la institución castrense, asegura la firma británica. Según el análisis de The Economist Intelligence Unit, es poco probable que el régimen de Ortega ceda ante estas presiones, a las cuales ha resistido hasta ahora, y considera que Ortega solamente anunciará su estrategia para las elecciones en enero de 2021, una vez que haya concluido los comicios en Estados Unidos. Organizaciones del sector estudiantil y juvenil que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco suspendieron su participación en la coalición nacional por la concesión de espacios que fueron otorgados a jóvenes de los partidos políticos. El viernes pasado, la coalición aprobó por mayoría 5 a 2 la creación de siete espacios en el Comité Nacional para la Participación de los Jóvenes de los Partidos, a pesar de las objeciones de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. En un comunicado, los grupos juveniles afirmaron que la creación de estos espacios genera un doble voto en favor de los partidos políticos y limita la participación de las juventudes autónomas e independientes surgidas tras el estallido social de abril en 2018. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video El cuento de las veladoras incendiarias de la compañera Rosario, en la sátira de las noticias de La Última Mirada News.